Lo Nuestro Camilo Blanes es mejor conocido por su nombre artístico, Camilo Sexto. Nacido en Alicante, España, Camilo dejó su ciudad natal a los 19 años y fue a probar su suerte como cantante en Madrid. Allí formó parte de varios conjuntos musicales antes de lanzarse como solista. En diciembre de 1970 grabó su primer disco con los temas Buenas Noches y Esa Paloma. Su escala a la fama fue rápida y en un año se consagró como una de las nuevas estrellas de la música hispanoamericana. Camilo Sexto no solo es dotado con una voz melódica y romántica, pero también es un compositor destacado. Sus creaciones Quiere Ser Mi Amante y Celos están entre los temas más populares de los últimos años. Sus muchos logros musicales y artísticos hacen de Camilo Sexto lo mejor de lo nuestro.